Y eso Olivia y Fifty, eres mi best friend Me guardas el secreto y el secreto Te convence y terminamos en tu cama otra vez Y normal, nuestros círculos sociales de dos Nos comemos siendo amigos Tengo a push pa' la psicosis Los beefies de los sexos sobre dosis Y normal, nuestros círculos sociales de dos Nos comemos siendo amigos Tengo a push pa' la psicosis Los beefies de los sexos sobre dosis Y han pasado meses donde ninguno te convence Y no me parece que el que no sufrió contigo es quien lo merece Ese booty enorme cuando te humedeces, baby, a mí me crece más Me ha vuelto tonto, desemonte otro gramo Prendete y de pronto esto ya no lo ocultamos Como Bad Bunny, dime quién soy Ya se echo sobre dosis por hoy Tu actitud le dio otro toque y a la misma vez me obliga A insistir en esto tan adictivo Porque mientras nos señalen, mientras mueran de la intriga Yo no me quito, yo no me quito Yo no me quito, este sentir no tiene nombre Mi fucking mejor amiga Ponte otro hilo, detén el tiempo Con o sin razón lo hacemos, mami Digan lo que digan Y normal Nuestro círculo social es de dos Nos comemos siendo amigos Tengo push pa' la psicosis Los beefies de los sexos sobre dosis Y normal Nuestro círculo social es de dos Nos comemos siendo amigos Tengo push pa' la psicosis Los beefies de los sexos sobre dosis Los beefies de los sexos sobre dosis